hola hola qué tal mi querido campeón campeona estamos hoy de celebración y en verdad te quiero dar muchas 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 gracias porque superamos los 25 mil suscriptores en nuestra comunidad y este vídeo va a ser un poco diferente porque varias varias personas y muy seguramente si tú estás viendo este vídeo me han preguntado cosas más sobre mí cierto ya sabemos que aquí en el canal vemos biografías de líderes y bueno un aprendizaje diferente a este vídeo pero hoy quiero quiero compartir más cosas de mí quiero que me conozcas y bueno que sigamos en este camino juntos así que lo que he hecho es que en mi instagram y a propósito si no me sigues arroba j camilo lobera allí he hecho preguntas también en el email y por youtube bueno por todos los medios y hoy voy a responder 25 preguntas que tú me has hecho quiero decirte que no simplemente voy a ir tomando las preguntas no las he preparado literalmente voy a ir recibiendo las preguntas y respondiéndolas así que esto va a ser lo más real y natural así que sin más comencemos bueno pregunta número uno de honorio marín en qué te inspiras para seguir cosechando éxitos que orador o empresario o persona te inspira bueno pues quiero decirte que me inspiró en muchas personas y si sigues aquí el canal sabes que todas las semanas publicó aunque sea una y muchas semanas dos biografías así que me inspiro de ellos de hecho te cuento que la razón por la cual empecé a hacer biografías es porque desde hace muchos años me gustaba estudiar las biografías hasta que en algún momento dije oiga y qué tal si las estudio y también las enseño así que pues te digo sin 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 temor a equivocarme que si quieres saber cuáles son mis mentores pues simplemente mira todas las biografías que que voy haciendo semana a semana y de ellos es quien me inspiro bueno la segunda pregunta viene de alfonso nail jiménez dice me gustaría saber si juan camilo ha viajado a asia y cómo ha sido su experiencia en este continente cuáles países ha visitado la cultura la comida las costumbres las mujeres etcétera bueno sí sí he visitado asia de hecho viví en camboya durante seis meses y estuve mochileando en mis 25 26 años estuve en camboya tailandia vietnam laos que es un país pequeño de hecho esto que tú ves la marca juan camilo lobera y lobera yu y muchas cosas nacieron en laos en un sueño que tuve y ahí empecé como a transformar y ahora te voy a ampliar un poco más esta respuesta y bueno también conozco corea del sur y quiero decirte que es un continente que amo me encantará visitarlo en los no muy lejano porque quiero volver con mi esposa y bueno eso es lo que te puedo compartir pregunta número 3 de romalle a días dice en qué momento de tu vida tomaste la decisión de ser un influencer bueno yo creo que esa decisión de voy a ser un influencer no no la tomé así mi proceso fue más encontrar mi propósito de vida y ese propósito de vida lo encontré luego de haber consumido drogas durante diez años de mi vida y que alguien me preguntó que cuál era mi propósito de vida y ahí empecé una búsqueda que finalizó en camboya en camboya fue donde encontré ese propósito de vida gracias a la ayuda de un profesor de asia llamado big teacher y allí encuentro mi propósito de vida y entiendo que ese ese don y esa pasión que yo tenía por enseñar debía usarla para enseñarle a personas como tú cómo liderar sus vidas y luego liderar a muchas personas entonces ahí empezó pues este bello camino pregunta número 4 de jenny marcela marín cómo te apalancas en cuanto al dinero si es con el banco cómo me gustaría saber además cómo llevas tus finanzas entonces vamos a hacer la pregunta 4 la pregunta 5 listo la pregunta 4 es cómo me apalancó quiero decirte que en las finanzas personales es un tema que sí me ha interesado mucho he tomado bastantes seminarios y me he leído prácticamente todos los libros que recomiendan de finanzas me los he leído y sigo todos los años de la categoría que leo muy buena parte de libros es fin desde finanzas personales como me apalancó efectivamente con los bancos también con socios socios que incluso he conocido así como tú empezaron conociéndome a través del canal luego de repente tomaron uno de mis cursos luego tomaron mis mentorías personalizadas y descubrí que eran grandes empresarios también y personas que podíamos agregarnos valor mutuamente y pues de esa manera nos hemos apalancado mutuamente y la pregunta número 5 cómo llevo mis finanzas bueno quiero decirte que en este aspecto soy bien 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 psico rígido y organizado por un lado me encanta el dinero en efectivo para organizarlo llevo sobres por cada cosa del sobre para lo que es alimentación sobre por ejemplo las provisiones para el carro entonces si las llantas del carro se cambian cada dos o tres años entonces mes a mes voy haciendo una provisión para que cuando llegue el momento de las llantas pues tenga ahí y tengo una persona un saludo a sandrita que me ayuda que es mi contadora y con quien pues también me apoya en esa labor inicié siendo solo pero bueno ya hasta cierto punto pues tuve mi contadora personal y todos los días estamos en continua comunicación para llevar orden en este aspecto la número 6 de jessica pérez cómo y cuándo descubriste tu propósito de vida bueno voy a te te compartí un poquito pero voy a ampliar un poco más la información a mí se me me convertí en una obsesión el descubrir esa respuesta y yo me preguntaba todas las noches tanto cuando estaba en colombia cuando me fui a camboya duré unos casi un año desde que dije no más miento casi dos años porque cuando me preguntan cuál es mi propósito de vida empiezo el camino de dejar de consumir drogas que fueron 14 meses luego de esos 14 meses tras más trabajé seis meses en un empleo temporal en donde me seguía preguntando y luego me fui a camboya y más o menos al segundo tercer mes encontré mi propósito como dos años aproximadamente y como lo descubrí primero obsesionando me con él es lo primero que te puedo indicar y segundo dejándome guiar espiritualmente y comprender que el propósito de vida no se trata de mí si no se trataba de cómo yo podía servirle al mundo bueno eso espero que haya ampliado un poco la respuesta la número 7 es cuál fue tu mayor aprendizaje de tu experiencia con las drogas bueno mi mayor aprendizaje de esa pregunta está buena no me la había hecho mi mayor aprendizaje la experiencia con las drogas es que no debo tomar decisiones por pertenecer a un grupo que no importa cuán mal me sienta porque es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos que es el sesgo de pertenecer y el no el ser excluido de un grupo te puede llevar a hacer acciones diferentes yo tenía 14 15 años cuando empecé a consumir no era consciente de todo esto que te estoy diciendo pero hoy en día que lo analizo ese fue el mayor aprendizaje no hagas cosas sólo por pertenecer o sea si las quieres hacer obviamente hazlo y pertenece pero si sólo las haces por caer bien por pertenecer a un grupo no lo hagas la número 8 nos puedes contar una experiencia de tu niñez que te haya mostrado tu gran pasión por servir y ayudar a los demás no no la puedo contar porque yo no hacía eso yo vine a entender que debía servirle a las personas a los 25 años cuando encuentro mi propósito de vida antes de eso una persona egocéntrica egoísta tacaño bueno consumidor de drogas agresivo peleón grosero casposo mamón indisciplinado mejor dicho te digo de manera honesta y los que me conocen desde hace años saben que yo era así era la oveja negra del colegio el más el más terrible en muchas veces así que pues no no te puedo contar esa historia porque no existe básicamente la número 9 está me encanta cuáles han sido los tres libros que más te han impactado en tu vida wow bueno han sido muchos muchos me encanta leer dato curioso me leo en este año por ejemplo mi meta son 72 libros para leer en el año pero tres libros que me han impactado número uno la biblia la biblia número dos yo diría que los secretos de la mente millonaria me ha impactado bastante y número tres las siete leyes espirituales del éxito de dipak chopra pero te digo han sido muchos pero el top 3 a hoy sería ese la número 10 lida esperanza abello en qué momento de tu vida te determinaste a construir un líder en ti y cuál fue el sueño que te impulsó a conseguirlo bueno mi querida lida en qué momento me convertí en un líder fíjate que esa fue una introspección que hice estando en camboya siempre fui líder lo que pasa es que era un líder negativo es decir yo era el que reunía a los amigos para hacer la pilatuna era un líder negativo entonces cuando estoy en camboya comprendo que siempre he sido líder aunque no me había formado en liderazgo ni nada sino que había nacido como con ciertas llámoslo así facilidades y a partir de ahí dije bueno voy a empezar a liderar pero de una manera positiva y ahí empiezo a estudiar el liderazgo y empiezo pues ya de una manera mucho más profesional llamémoslo así a hacer esto oigan cuál íbamos bueno creo que vamos en la número 11 esta viene de marcelo javier cómo descubriste tu vocación fue de manera personal o te guiaron y encontraste el camino bueno marcelo yo empecé una noche me pregunté en cuando dejo de consumir yo tenía una empresa para ese entonces decidió cerrar la empresa y en ese entonces busqué en google qué hacer con mi vida y empecé a encontrar una serie de preguntas que debía responderme como para qué soy bueno que me gusta hacer bueno un poco de preguntas que nunca me había hecho y encontré que mi pasión y mi talento mi pasión es la enseñanza eso es lo que amo hacer y mi talento pues es enseñar o sea van muy de la mano entonces ahí encontré ese ese primer pieza del rompecabezas y bueno ya ahí lo unimos con el tema de camboya y ya pues sabes cómo encontré mi propósito número 12 dice óscar jaime cerna gracias por hacerme parte de tus proyectos en el mundo de la adicción creo que hay mucho que contar sería bueno conocer algún detalle fondo gracias bueno óscar jaime con mucho gusto bueno yo yo consumí drogas desde los creo que 14 o 15 años creo que 15 años tenía porque yo como te decía siempre ha sido casposo terrible mamón etcétera y entré a un nuevo colegio y por pertenecer a ese colegio empecé a decir que sí que yo consumía claro hermano yo sé de eso nunca lo había probado ni siquiera la había visto y empecé a consumir por por digamoslo así por pertenecer y me quedó gustando me quedó gustando desde el punto que rápidamente empezar ya consumir todos los días nunca llegué ni a vivir en la calle ni nada pero sabes que si veía el vivir en la calle casi que como un sueño como una meta para que veas cómo estaba mi mente de pifiada en ese entonces y bueno consumí toda la universidad consumí cree una empresa a los 21 años y la creé y todo consumiendo me fue bien y yo llevaba dos vidas una vida llámalo así de la cual me sentía orgulloso o la gente me felicitaba y me gané premios y me fue muy bien como emprendedor y otra vida oculta que sólo pues pocas personas conocían y el fondo fue como te digo cuando un coach un saludo a Alejandro Gómez me preguntó que cuál era mi propósito y cuando él me pregunta que cuál era mi propósito pues como que algo se despertó en mí y eso me ayudó a entender que estaba mal y ahí empieza 14 meses de recaer recaer pero querer dejarlo hasta que consigo romper en llanto no lloraba como desde los tres años y pero lloré todo lo que no había llorado en 20 25 años de mi vida hasta ese entonces y pues en ese en ese punto decido contarle a mi familia lo que pasa ellos no sabían y conozco una organización que se llama narcóticos anónimos empiezo empiezo a asistir a esta organización y desde el primer día que asistí fue el último día que consumí drogas esa es un poco mi historia la número 13 rodolfo me pregunta gracias por la oportunidad quisiera saber cómo hacer un proceso de introspección o encontrarme a mí mismo bueno rodolfo muy buena pregunta te voy a te voy a dejar tres preguntas que te van a ayudar a hacerlo número uno para qué soy bueno es decir que se me facilita hacer más y esto es de tomar una hojita y un y un espero sencillo lo siguiente la siguiente pregunta es cómo me gustaría dejar legado al mundo en otras palabras el día que te mueras cómo te gustaría ser recordado esa pregunta es muy poderosa y número tres qué me gusta hacer qué disfruto hacer esas tres preguntas te van a empezar a ir anidando respuestas y es un muy buen camino para iniciar la número 14 y esta viene de oye no viene firmada pero bueno muy buenas noches felicidades por sus logros y sin duda su óptica de emprendedor es un éxito yo lo admiro bueno y dice usted ha confesado a jesucristo como su único señor y salvador bueno esta es una pregunta que a alguno les va a gustar una respuesta que alguno les va a gustar a otro no les va a gustar pero pues se trata de eso de que me conozcas yo leo la biblia disfruto estoy casado por lo católico digamos que por por llamar así por traición de mi país y de mi familia pues si me preguntas sobre jesucristo lo reconozco me creo creo en su historia lo mencionó algunas veces en mis oraciones pero más que jesucristo yo lo llamo dios y creo firmemente en dios y la razón por la cual no sólo me caso digámoslo así con jesucristo es porque también viví en asia y allá cuando yo les decía oiga usted conoce a jesucristo jesucristo no porque allá es otra cultura es otra parte del mundo ya es más el budismo no y ni bueno ni malo no se trata aquí de pelear de quién tiene la razón o quién no tiene la razón mi fe la practico de manera abierta creo en dios devoto mi vida dios este canal se lo dedico a dios pero creo en un dios sin casarlo con alguna religión en particular disfruto el budismo el catolicismo el cristianismo si alguna vez vivo en el medio oriente me he ido a pagodas he ido a templos en en turquía bueno he estado en diferentes situaciones llamamos así diferentes corrientes religiosas pero no pertenezco a ningún club espiritual la número 15 dice felipe no sé qué preguntarte pero podría saludarme bueno felipe mendoza un saludo pero esa no nos vale la número 15 y esta es de daniel cano y un saludo a daniel es súper fiel en mi canal un saludo hermano en qué trucos utilizaste para seducir alejandra tu esposa bueno esta historia me la han escuchado mucho pero tal vez no a todo en tanto detalle cuando digo que me la conquiste con trucos es cierto yo había tenido novias tampoco es como que pues nunca había ni besado una chica no de hecho fui casposo con las mujeres pero pero no había logrado construir una relación de éxito en mi vida y ahí descubrí que me costaba acercarme a mujeres que me encantaron a mujeres nivel 10 y estando en vietnam me dio por buscar alguna vez en youtube cómo seducir y encontré primero un americano se llama matt artisan y con él esa noche fue de hecho reveladora porque me enseñó una técnica para abordar mujeres en la calle eran como las 10 de la noche yo me la pasaba mochileando solo estaba soltero y demás y salí a la calle empecé a conocer mujeres ese mismo día conocí como a tres chicas pero sólo pues conocerla porque sólo vi la lección de cómo conocerlas de las conocía y ya después no sabía qué hacer pero ahí entendí que también podía aprender de seducción luego me formé con mario luna con álvaro reyes y con varias personas que empecé a absorber a leer y demás tomé varios cursos y efectivamente alejandra la conocí en un seminario la vi cuando la vi desde el primer día y la vi entrando al seminario me encantó me pareció hermosa el primer día no fui capaz de hablarle el segundo día a la hora del almuerzo ella estaba empacando sus cosas y había aprendido una técnica que es ser directo los hombres fallamos en como que tratar de ser amigos y de embolatar la cosa para para como abordar a la mujer yo llegué y dije hola mucho gusto cómo estás bueno esto no recuerdo las palabras exactas pero fue algo así como hola mucho gusto cómo estás tienes planes para almorzar y me dijo sí voy a salir con maría le dije a vayamos a almorzar los dos y la miraba así fijamente ella como que este man está loco dice le dije quiero conocerte como mujer y ella dice que pues que dijo este man está loco pero también ese man está loco fue lo que la cautivó y ahí empezamos a conocernos y bueno pues hoy en día estamos felizmente casados la número 16 antonio ortiz cuánto cuesta la certificación de maxwell bueno pues nada ve a buscarla pero está por el orden si no recuerdo mal tres mil quinientos o cuatro mil dólares si no estoy mal ángel aguilar la número 17 cómo fueron tus inicios en el emprendimiento tenías capital bueno mis inicios digamos que fui emprendedor desde pequeño vendía dulces en la universidad por ejemplo tener cargado una cajita de herramientas vendía dulces y cigarrillos en ese entonces pues bueno esa era mi información y pues ahí no no inicié con capital luego me gustó mucho la música y edité música y tuve un estudio de grabación casero tampoco inicié con capital y luego creó una empresa a los 21 años y ahí sí tuve una un préstamo de mi madre me prestó un dinero no no fue mucho fue algo así como si no esté mal como unos cuatro mil o cinco mil dólares me prestó ese dinero y rápidamente pues empezamos a facturar y bueno le empecé a pagar su préstamo pero eso fue un poco como mis mis inicios la pregunta 17 dice w principales valores que giran en torno a tu marca personal bueno w tener adiós tener adiós para mí es muy importante la parte espiritual ser honesto me gusta que me conozcas como soy no 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 pretendo mostrarme como una persona perfecta sino como soy por el contrario me gusta documentar mi proceso y enseñarte de hecho en mi instagram si no me sigues en verdad te invito a que lo hagas porque allí comparto más de mi día a día desde como de esa vida diaria y allí pues vas a ver mucho más entonces tener adiós ser honesto y yo creo que un éxito integral yo no mido el éxito sólo por dinero me gusta el dinero no lo endioso pero me gusta y soy ambicioso en ese sentido es decir la ambición no es mala la codicia es mala pero la ambición es querer seguir progresando y pero el éxito integral para mí es tener adiós estar bien en mi familia tener buenos hábitos tener buenas relaciones de amistades entonces me gusta más ese éxito integral bueno la número 19 me excuso si voy mal en el en los números porque ya empecé a dudar la número 19 es axel martín que te acercó a todo el mundo del desarrollo personal bueno yo odiaba leer esta es una buena pregunta odiaba odiaba leer hasta que en algún momento eso fue más o menos en el 2013 tenía retos con mi empresa en ese momento todavía consumía drogas y demás y alguien un amigo empresario me recomendó un libro que se llamaba o se llama la estrategia del océano azul y yo voy a leer que mamera yo en serio me odiaba leer pero lo compré y le di una mirada y empecé a ver respuestas que necesitaba en ese punto y ahí entendí que no ni siquiera sabía que se llamaba desarrollo personal pero ahí entendí que los libros tenían respuestas a cosas que a mí me gustaban y que los libros no eran esos libros del colegio que a mí no me han gustado sino que eran libros interesantes bueno la número 20 me la escribieron por acá la vida de cuál líder o personaje te hubiese gustado vivir y qué cosas hubieras hecho diferente a él oiga esta pregunta está muy buena bueno si si me hubiera tocado elegir un personaje yo creo que la vida de napoleón gil la vida de napoleón gil porque si te fijas mi propósito de vida es formar a millones de líderes entonces más que de pronto ser yo solo el protagonista a mí lo que me interesa es primero estudiar la vida de las personas que han tenido éxito y enseñarle a muchas personas como tú pues cómo es que ha sido la vaina y napoleón gil hizo eso estudio durante más de 20 años la vida de personas exitosas y escribió el libro de piense y hágase rico entonces y que hubiera hecho diferente a él bueno dejar todo documentado en vídeo obviamente era una diferente época pero pues si me lo preguntas eso es lo que hubiera hecho diferente bueno y nos quedan las últimas 5 la pregunta número 21 es de carlos educador de hecho me hizo dos preguntas y que voy a dividirlas número 1 cómo iniciaste desde cero bueno cómo iniciaste desde cero quiero quiero contarte que mi mamá fundó una institución de educación hace 20 años cuando yo salí del colegio me dijeron bueno hay para la universidad pero no le vamos a dar mesadas tiene que trabajar resulta que habían terminado recién un curso de mecánica de motos y me dieron una moto que es una yamaha c70 aquí la ves de hecho en pantalla era de estas con canastica al frente era roja y bueno era chiquitica yo soy alto mido un 85 entero era el asmerreira y de mis amigos y bueno recuerdo recuerdo que con esta moto me desplazaba de la casa de la universidad la la casa y mi mamá me contrató como mensajero mensajero de la de la institución así que yo iba a repartir cartas y bueno así empecé a generar mis primeros ingresos y me empezó a gustar el manejar mi dinero así que empecé a hacer carrera en la institución de educación luego empecé a trabajar de tiempo completo los sábados y ya luego me cambié de carrera algo que pronto no sabías yo estudié ingeniería de sonido la abandoné al sexto semestre y entré a estudiar administración de empresas hoy en administrador y en ese en ese cambio pues empiezo a estudiar de noche ya a trabajar 100% de día pero siempre he soñado como con cosas grandes quería más y más y más así que decidí emprender mi primer negocio llámelo así más formal que era virtual lab en donde hacíamos cursos en línea para grandes empresas y bueno ese fue un poco como mis mis inicios la número 22 también de carlos es cómo crear fuentes de ingresos bueno hoy en día las te puedo decir lo que yo he hecho mi marca personal tiene diferentes fuentes de ingresos una mi libro 2 los cursos en línea 3 youtube 4 lo que son conferencias y seminarios y quinto mis programas de coaching personalizados entonces ahí pues generó diferentes fuentes de ingreso de esas de esas líneas y adicional con mi esposa hacemos bienes raíces tenemos un hostal en bogotá y estamos próximos a hacer una inversión en ibagué y de hecho estamos muy próximos a lanzar un nuevo proyecto que va a ser mucho más grande si te digo que que mi misma marca personal y muy pronto lo vas a saber si este vídeo pues lo estás viendo ya uno o dos meses después de grabarlo pues ya vas a saber qué es la número 23 es jenny jenny marín me pregunta cómo manejar finanzas bueno ya había respondido parte de esta pregunta pero voy a ampliarla un poquito y es aparte de tener los sobres en físico del dinero también manejo cuadros en excel para mí juan camilo lo vera es una empresa en donde yo soy trabajador de juan camilo lo vera es decir a mí juan camilo lo vera me paga un sueldo supongo tú compras un curso mío no es como que tú me compras el curso y yo voy a almuerzo con esa plata no eso entra a la compañía y a mí la compañía me paga un sueldo entonces tenemos pues un todo un excel llamémoslo de la marca juan camilo lo vera otro excel de lo que son las finanzas de la familia lo vera velandia que recibe sueldo de juan camilo lo vera y tenemos otro excel otras finanzas de ese bache place que es la parte de bienes raíces que hacemos con mi esposa la número 24 ángela cómo perdiste el miedo a las cámaras bueno esta es una muy buena pregunta cuando tenía mi empresa virtual habla donde te digo que ayudamos a grandes empresas a capacitar a sus empleados por medio de entrenamientos en línea decidimos crear yo bueno nosotros grabamos a los profesores entonces yo era ahí más el gerente y veía cómo los grababan y demás hasta que yo dije bueno oiga creemos un el canal de youtube de la empresa y al principio fue muy duro me daba pena me se me olvidaba el texto tenía que grabármelo y venir aquí a la cámara y bueno fue un proceso bellísimo en el cual sigo aprendiendo y no creas que pues que nací así natural hablando de hecho empecé a tomar cursos de oratoria desde que tenía 18 años así que ha sido un proceso en el cual sigo formándome y bueno así un proceso bellísimo y la última pregunta es qué haces con tu tiempo libre qué haces con tu tiempo libre bueno quiero reconocerte que me cuesta un poco tener tiempo libre en el sentido no porque no porque me pongan horarios sino porque a mí me cuesta tener tiempo libre o sea me gusta ser muy productivo pero por ejemplo los fines de semana y sobre todo desde que me casé si es un área que he nutrido en ese aspecto cuando vivía solo era más trabajo 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 bueno después de haber sido rumba 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 cuando cuando pase a los extremos hoy en día con mi esposa por ejemplo un domingo bueno nos gusta compartir los dos salir en el carro a dar una vuelta nos gusta como nos gusta hacer bienes raíces muchos muchos fines de semana lo que salimos es a conocer una nueva una nueva área y a ver casas o ver apartamentos y buscar oportunidades me gusta a ver el tiempo libre me gustan los juegos de mesa por ejemplo me gusta jugar cash flow me gusta jugar monopolio me gusta también el parques el parques y bueno no sé qué más hago en los tiempos libres oiga me gusta conducir me gusta manejar soy explorador entonces me gusta como tomar el carro y perderme jugar a perderme y explorar nuevas áreas eso me encanta bueno mi querida campeona mi querido campeón gracias por acompañarme en este vídeo que sé que fue totalmente diferente y bueno quise hacerlo como algo especial para que celebremos juntos el crecimiento del canal que es tu canal es este esto es para ti es para que tú te formes y sigas aprendiendo me gustaría saber aquí en los comentarios qué fue lo que más te gustó te sorprendió conociste y bueno que nos sigamos conociendo te saludo si esta es la primera vez que estás por aquí por el canal pues me has conocido ya un montón acuérdate de suscribirte y activar la campanita por aquí te dejo mi biografía en donde vas a ver ya es como el timeline de mi biografía así como hago las de todos aquí está la mía y también te invito si no has tomado mi masterclass si quieres transformar tu mentalidad por aquí te dejo la masterclass de forjando tu mentalidad de líder nos vemos en un próximo vídeo y recuerda que es tu momento de impactar vidas